Bueno, ¿qué? ¿Está bien ahí? No, no lo puedo ver. Por eso no me lo pongo yo. Bueno, Pablo, pero me dijiste el otro día que no lo ponga acá abajo. No, que no me lo ponga porque me lo pones, tipo, contra el cuello. Entonces, contra el cuello queda el soñito enlatado, ¿entendés? Tipo, lo tengo pegado ahí durante todo el coso. No sos de lata, no queda enlatado. Ay, ¿entendés lo que significa? Cerca de la boca, apuntando a la boca. ¿Sabés hacerlo? Creo que lo entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? ¿Es con el micrófono? Es lo mismo. Bueno, vamos. Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. ¿Qué estabas diciendo atrás de cámara? Me dio calor lo que no me haces. En el día de hoy tenemos un programa de noticias. Sí, ey. Bravo. No sé bien qué pasó en esto. Maxi Truzzo se la sigue agarrando con Lali, la tiene montada en un huevo, no sabemos por qué. Wanda y Cardi, Wanda sigue rompiendo las pelotas, así que lo vamos a ver también. Y noticias bizarras. Estuvo el casting de la chica de Vogue. Ah, el casting de la chica de Vogue de acá de Argentina, que ahora es una estrella y la amamos y queremos que vaya Vogue. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular. La están queriendo meter en el bailando. Bueno, por algún lugar se arranca también. Bueno, muy pronto. Pablo Agustín en vivo. Un aplauso. Ahora vamos a explicar un poco lo que es. Con Gustavo Ferrari, el productor que produce a todos los youtubers, a todas las obras que ustedes vieron de youtubers, está Gustavo metido. Vos sabés que sí. Vamos a hacer como el programa de Susana Jiménez, pero es como que tiene la parte de como a las piñas, que no se va a llamar a las piñas. Y es otro concepto, y es una escenografía increíble, que yo no puedo creer que Gustavo vaya a probar ese presupuesto. Pero estoy muy emocionado. Vamos a quedar hermoso. Ya estuvimos viendo como... Hermoso. Sos hermoso vos. Se ve claramente la onda, la tensión sexual. Están como locos, miradas, sonrisas. Pará, ¿qué más? Tipo, va a estar Inti, va a estar... O sea, van a ver Chester. Va a estar Chester ladrando. Entonces, bueno, va a estar como la parte del living, donde voy a hacer... O sea, cada show va a tener una entrevista con un invitado sorpresa, que también los invitados... Me muero por decirlo, pero no puedo porque van a ser sorpresa. Ahora sí va a ser una sorpresa la plancha. Así que se los van a enterar ahí. Algunos... Chester, por favor, estoy pasando chivo. Va a estar Jiménez también. Sí, Jiménez no sé si va a ir a todos. No. Bueno... Los programas. Pero, o quizás sí, no sé, lo estamos viendo, la verdad. O sea, al primero seguro va a estar. A veces siempre está detrás de cámara y la idea es que ustedes también estén detrás de cámara. Entonces, tipo, va a ser con audiencia en vivo. Lo cual es... No sé, me parece como una vuelta de gira que Gustavo me lo propuso. Y me pareció súper divertido. Así que me parece que está bueno. Y obviamente, bueno, tenés la entrevista. Ah, y la parte de noticias que también me traen en el escritorio. Diva. Ni a una diva total, ni a una monja fatal. Bueno, y otras sorpresas que no puedo contar. Que va a tener el programa. Va a durar tipo hora y media, ponele. Están todos invitados. Las entradas disponibles muy pronto. Las voy a usar primero por Instagram y por Twitter. Así que síganme ahí. Ah, porque también es esto. No, acondicionamos una sala pequeña del teatro, ¿entendés? Para convertirla en un estudio, como un estudio para grabar. Nada, saquen las entradas porque son, o sea, pocos asientos. Básicamente. Primer invitade. No, bueno, todos los invitades. Todos los invitades los van a disfrutar. Todos los invitades los van a disfrutar. Puedo decir, adelantar del primer invitade que no lo he... No le he entrevistade todavía. ¿Quién nos hace por qué mal? Estoy muy entusiasmado por entrevistar. Cierro. ¿Para cuánto va a ser esto? Esto es el 2 de junio. ¿El 2 de junio qué? ¿En Capital Federal? Capital Federal. En el Teatro Carlos Carela. Dirección acá, Jimé. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, ¿por dónde arranco? ¿Noticias? Vamos a ir a lo de Maxi Truso. Que está pesado con Lali, pesado. Ya dijo en una que, no sé qué dijo, que cantaba mal, no sé qué. Tipo, re que canta re bien, ¿qué le pasa? Estoy harta, repodrida. Igual tiene la canción de Nothing at all. Nothing at all. Que tipo piola. Pero pará, ¿a quién te comiste? Pesado. Porque aparte que cuando señalamos para el otro lado, hay tres dedos que nos apuntan. Eso no es ser una rocker, eso no es ser una rocker. Y que estar tipo agarrándotela con pibita de que cantan pop, diciendo, vos no sos rocker, nena, vos no sos rocker, nena. Teniendo 50 años, eso de rocker, me parece que no. El rock es una cuestión de actitud. Mi opinión personal, subjetiva como él tiene la suya también. ¿Me explico? Pero me parece que lo hace como una cosa como, ah, figuro. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música, o sea, Luis Alberto... No, pero no necesariamente tiene que ser así para que sea música. Y aparte, ¿qué sabés el sacrificio que tiene cada uno? ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Ay, no, 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 cualquiera. Es como que tiene su realidad y su realidad es la absoluta. Está loco. Loco, entre muchas comillas. Yo no me quiero comer tampoco de ninguna demanda ni nada. Esto es un show, esto es un show. Esto es ficción, esto es Animus Jokandi. O algo así se dice, que pone el búscalo kajima, es un término legal. Estos flacos van a la vista directamente. Estos son fenómenos raros que la verdad que no. Las chicas. Esa edición fue de hijo de puta, ¿no? Dali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece divina, muy copada, un influencer. No son rockers. Son artistas. ¿Pero quién dijo que son rockers? ¿Y qué tiene que hacer ser un rocker? Un tipo, un flogger. Ser flogger es como ser un rockstar. Ser flogger es como ser un rockstar, literal. Es como un flogger que se quedó ahí. Bueno, sos el percusor de los floggers para mí. Para mí no sos rocker. Sos un flogger. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. De, de, son influencers. El rock and roll es otra cosa. Es chocar con, con la desgracia. Y esta es chocada con la desgracia. Pero, ¿qué tiene que ver? Ay, por favor, por favor. No son culpables ellas. Ellas no tienen nada que ver. Esas son divinas. Son muy lindas. Lali, como dije una vez, es un lindo pony. Es una linda chica. ¿Qué es que haces con lindo pony? ¿Por qué es petiza? No me quemes. No, no sé eso, voy a apuntar. Ah, yinti. Pero pensé que él lo decía porque son desagradables. ¿Me imaginé eso? Puede ser, no sé. Juntate con nosotros, Lali. Vení, juntate con nosotros. Este es el barrio. Tomemos unos whisky, Lali, y las sacamos rock and roll. Rock and roll. Esta es la de la... De Maxima, ponete la grasada. No, para mí no sé quilombo para joder. Para vender un poco. Debe estar estrenando un tema. Este momento no puede ser más. ¿Quiénes son? Un besito puso Lali, claro. Literal, porque Maxi Truso es verdad que tiene el... Nothing at all. Que sí fue muy masivo, pero medio que... ¿Alguien escuchó algo más de Maxi Truso? Como que bueno, Lali, viste, es igual que tenés ego. Tenés tipo la de... Lo que sientes se llama obsesión. Voy a ponerte un stop. Stop. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Pará, pero más allá de los nuevos. También te quiero. Encima nada, encima solo el 5 de Channel. Eh, dame de comer. Basta. Disciplina. Un, dos, tres. Disciplina. Pum, pum, pum. Disciplina. Pará, no. Otra, otra. Tipo como de las viejas. Ego me encanta. Soy lo que tanto no sé de mí. Una historia fugaz. Soy lo que ves. Pero me entendés a lo que voy. Entonces, dejate de joder. Nothing at all. Dejate de hinchar los huevos. No le den importancia a todo amor. Es canten quienes son y ya está. Eso hago yo, corazón. Ella es como media Selena Gomez, ¿viste? Como killen with kinder, pero se la manda igual a Maxi Truzzo. Lali se convierte en el álbum nacional con mayor duración dentro de la lista de ventas físicas en Argentina 2023, superando a Cupido de Tini. Y él comenta, al final le hice promo al disco. Les mando un beso. ¿Verdad? Fue un brote psicótico con delirio místico. Con delirio místico. Te colgaste del éxito que venía teniendo el álbum de Lali, que todo el mundo estaba hablando del álbum de Lali. Bueno, pero él puede tener otra percepción de la realidad también. El manager de Lali salió a decir como que Maxi Truzzo hizo un álbum de colaboraciones y Lali dijo, no, no quiero. Y él ahí dijo, ¿cómo que no? Si yo soy un rocker. Estoy protestando. Ah, para Lizardo Ponce. Buen día para todos menos para Maxi Truzzo. Para los valientes siempre es un buen día. Los cagones salen a ver si llueve. ¿Qué? Pará, también estamos seguros que quizás tiene una diferente percepción de la realidad que quizás debería o no ser tratada. Es un fitito con el motor fundido, ¿me entienden? Está bueno siempre un chequeo cada tanto de rutina con, ¿viste? Con alguien tipo, che, ¿cómo anda mi cabeza? ¿Entendés? No sé, yo tipo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo a mi psicóloga le digo, ¿me estoy volviendo loco? No, Pablo, no. Ah, ok, bueno. Como que tengo un chequeo de realidad cada tanto. Está bueno. Lo recomendamos a todos, ¿no? Puntualmente a... Dice Maxi Truzzo hablando mal de Lali y Tini. Charlie García, tipo, abrazándolas a las dos. Amante el Charlie, loco. Charlie es argentino. Bueno, Charlie. Charlie, que no lo hablamos nunca. Charlie, Messi, Maradona, el Papa, la Reina Holanda, Anya Taylor-Joy o Anya Taylor-Swift, como le decimos nosotros. Lali, Tini, bueno, Duki, bueno, tenemos una... Bueno, ya si empiezo a nombrar, porque de música realmente en los últimos dos, tres años, María Becerra. Bizarrap, oh, no, es que no puedo, no quiero porque me va a quedar gente afuera segura, ¿sabes? Susana Jiménez, tenemos a Susana Jiménez, el dulce de leche, empanadas. Sí, yo la tiro. Ustedes ven si la agarran. Ah, también con Fito, claro, que cantó con Fito Lali. Ah, sí, literal, dice, nosotros somos de barrio, dice Maxi Truso y Lali crean en Parque Patricios como Dayana Hernández, que Dayana, tipo, eran vecinas. Ah, ¿verdad? Sí, tipo, y como que tienen, o sea, como que se vieron una vez. No, una vez, no sé si no se pelearon, no me acuerdo, lo contó en el programa. Pero como es Parque Patricio, ¿entendés? O sea... Acá hay barrio. Olvidá, ¿sabés las veces que tuve que zafar de cuchillada? Me está diciendo, me está jodiendo. Que ella, tipo, bueno, no significa nada. Barrio debe tener. A ver, dice, este video de 5 segundos tiene más rock que toda la discografía de Maxi Truso. Yo no escuché, la verdad, mucho de él, pero la de Nothing Hero, no sé si era rock. Siento que igual, tipo, estoy cantando la de Nothing Hero, desde que pasó esto, o sea, veo que le sirvió un poco. Los tinistas y los laleros unidos para destruir a Maxi Truso, porque literal, siempre como que hay pica entre los fandom, ¿viste? A veces. ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. Sí, porque es esa cosa como, como nosotros, no sé, tipo, con los chilenos o con no sé qué, viste, que tenés como una pica, no sé, que nos bardeamos, pero somos hermanos. O con los uruguayos, viste, qué sé yo. Pero como que, que no venga otro a joder, ¿me explico? O sea, como yo bardeo a mi hermano, ¿me explico? ¿Vos quién sos? ¿Qué te pasa? ¿Me entendés? Respetá las figuras argentinas, no te sientas que este es tu territorio. Un amigo me dijo que le gustó mucho el último video de Lali con Mujica, en vez de... En vez de... ¿Qué hacía Lali en un video con Mujica? Claro, literal, como... Escuchen, acabamos de ver a Lali Espósito, Espósito o Espósito, no sé cómo es. La Lali, la Lali. La Lali, la Lali. ¡Qué onda! Chongo, que Agustina sabe cómo se llama el chongo. Rels no sé qué. Rels B. Están acá, en la playa, en el... Nómade. Y Agustina los vio chapando, a decir... Tenemos la primicia, señores, tenemos la primicia. Mmm. Qué chusma. Es una vieja chusma que tipo quiere aparecer en LAM, no sé, y la hija le contó todo el chimerío, como... Acá la hija habrá dicho, uy, no sé qué es esto que es lo otro, y la dama dijo, yo lo cuento. Igual puede ser alguien parecido a Rels B. Pero creo que estuvieron en la playa juntos Ah, Lali con la camiseta de Rels B Y Rels B con el pañuelo de Lali Me encanta la pareja que hacen También pueden ser amigos También pueden ser un vínculo Viste que ahora está de moda Como que es esto, un vínculo Y cuáles son los límites No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Nadie sabe bien, los vamos a ir averiguando A medida que va pasando el tiempo Así que qué sabe, qué nos importa A nosotros también, dejémosla chapar en paz A la pobre mina Que de pobre no tiene nada Está lento sacada de aquí Está cogiendo ese Rels B ¿Me entendés? No, cogí Esto es Jocandi Animu Jocandi No, a mí no me van a llevar Wanda y Cardi A ver si me rompen mucho las pelotas No la leo Me tenés cansado No, la china era amiga Ah, y la otra demuestra Que le cae mal a la china La china suena es la obvio Estoy relajada Estoy relajada ¿Para cómo me llaman a la chica? La conocí el otro día La mujer de Mery De Mery No No No, la mujer de Pablo Granado Aparte Mery La hija de Pablo Granado O sea Estoy diciendo todo mal Ponerlo a Kajime Sensei, tranquilo Astroloja Estoy bien haciendo Famosísima Y muy graciosa Y me la mostraron el otro día En una previa Le mando un beso No Era muy amiga De mis amigas Pero no Amiga mía no era Era una amiga de mis amigas Ella se lava la mano Seguro eran re amigas Yo no fui Y ahora tipo Amiga mía Nunca fue Era muy amiga De mis amigas Entonces Éramos medio amigas No éramos amigas Y Wanda atrás Con un arma Viste Se dejaron de seguir Se volvieron a seguir No mamita Hacés lo que se te cante Son muy vuelteras Y ahora Mauro En etapa 3 Dice el ejército del AM Borró todos los posteos Con Wanda Ay que pesado Y después Y después como que recibe algo Como que están juntos Tomando mate Viste Y vos decís Dios mío Pero nos tratan de pelotudos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Mauro sube un posteo Con el tema de la Juana Que dice Tus ojos chinos Con lo de la China Suárez Me van a matar Quieren ser los Kardashian Ah después Wanda Nara Se pone un filtro Y se saca una foto Igual Que sale igual A la China Suárez Y ponen La China Nara no existe La China Nara Como Lo mismo Pero más barato Es muy loco Después tipo Ponerle Ah creo que Wanda Nara Estuvo hablando con Roger King Que es el ex De la China Suárez La China Suárez Estaba hablando con Elegante En la Breche Que Elegante Como que tuvieron una historia Pero no tuvieron una historia Pero son amigos Pero no son amigos Pero rarísimo Con Wanda Nara Si Marcos hablaste Como también Como una integrada Hermana Ah Roger King Pero a mi estuvo No pero Marcos Se sacó una foto para mi Con Roger King Lucra Se ve que Viste que Había un rumor Que decía Que lo había agarrado Con el auto Que yo Que siempre me pareció Una locura Y se ve que tipo Nada para demostrar Que está todo bien Y que eso no pasó Empezaron a hablar Y después Pegaron buena onda Y aparte Marcos es divino Carly que divina Que me la como O sea Por lo que vimos En el reality Y aparte Si los quiere cagar Trompada Los hace mierda Porque Ay estaba FMK También Ay Carly Con la campera Del coso El marketing Pero yo puedo entender Pero es insoportable Hasta cierto punto Porque es como que Nos interesa Pero ya cuando se nota Que es demasiado falso Y demasiado armado Ya medio que nos embola Y sí hijo Bueno y acá Es el ciclo de Wanda Dice que está feliz Y sigue en pareja Con su marido Contesta preguntas De Instagram Dando a entender Que está separada Niega la separación Su marido Sube confuso mensajes Negando la separación Dando a entender En Instagram Que sale con elegante Niega estar saliendo Con elegante En una nota Caminando en el aeropuerto Confirma la separación Le hacen una entrevista A Ana Rosenfeld A Ana Rosenfeld Y pide que se reconcilien Dice que está feliz Con su pareja Contesta preguntas Literal Es el mismo ciclo repetido En un ciclo Sin fin Entonces Consejo para Wanda Ahora metete Ahí está Esto sí En este momento Tenés que meter Un volantazo Tenés que girar Para otro lado Sacás una canción Te vinculen con la china ¿Entendés? O sea que están las dos saliendo Tiene que haber Un vuelco Pero de 180 grados Que nos deje como ¡Uh! Es Calvi afuera Volcó ¡Uy qué piña! Porque si no Se vuelve repetitivo Y a eso lo que pasa Que uno lo fastidia Dice Uy otra vez Wanda Incluso los comentarios También Viste Se ponen Uy otra vez Wanda Otra vez Wanda Y como que Sí Igual ella mantiene Que sigamos hablando De ella Punto para ella Pero Queremos un volantazo Queremos un volantazo Comenten si quieren un volantazo Comenten Quiero un volantazo Vamos a ver videos virales O cosas virales Si te llamas Agostina Tenés un novio llamado Nacho Te engañó con Luana Y tus amigas Camila Antonella Sofía Saben todo Y además saben que Antonella Gusta de Nacho Hablan muy fuerte tus amigas En el bondi Para viajar con gente chuma Como yo Se viralizó Es muy poder Aparte también A ella como que Le pareció una injusticia Que todos supieran Que la miran Una cornuda Y nadie le decía nada Y encima lo están gritando En el colectivo No No sé No sé Por parte Está mal Pero no tan mal La otra tiene que abrir los ojos Así lo que da gusto Viajar en el bondi Le conté esta una Me concentré En recordar los nombres Hasta bajar del bondi Y tener wifi Porque además de chusma Soy pobre puso Eso nos perdemos Quienes vamos dormidos O con auriculares En el bondi Apareció Agostina Gente no busquen más Soy yo Pero que bueno esto Camila es mi mejor amiga Últimamente nos empezamos A juntar con ellas Porque Sofía Es la novia de Facu Amigo de mi novio Cami pegó re buena onda Con las chicas Y yo siempre sentía algo raro Claro Me estaban cagando Todos lo sabían Menos yo Ay que horror Estoy atrapadísimo Con esta historia Estoy atrapadísimo Con Nacho Perdón Perdón Pero No quiero paranoiquear Pero es mucha casualidad Nos estuvimos Claro cuando leyó el tweet Es como No quiero paranoiquear Pero son los mismos nombres Es un colectivo Ellos se tomaron un colectivo Hay una foto En las historias Como que todo me estaría cuadrando A que soy yo la pelotuda Y que no me digan En la quina Ella tenía esperanzas De que le dijera algo Porque por algo le escribo Porque si no Le tenía que chuparme el culo Pelotuda Dice no No quiero paranoiquear Pero es mucha casualidad Nos estuvimos juntando Este último tiempo Con chicas que se llaman Anto, Sofí y Luana Y yo te dije Que no me gustaba Y que notaba Una actitud rara Por parte de Luana y Anto Con Sofí todo bien El otro día encima Llegaste A lo de Facu Con Luana Y me dijiste Que solo la habías pasado a buscar Porque son vecinos Me parece que Es obvio que sos vos Nacho Está cantado ¿De dónde sacaste eso? Y le manda el tweet Tu jefe te cuenta un chiste Marix Zavalli Es el mejor clip Es viral Y lo ponen tipo Sin contexto ¿Cuál es el antónimo de comer? Cagar ¿Cuál es el antónimo de comer? Ceno comer Que lo contrario de comer Claro diría no comer ¿Cuál es el antónimo de comer? A comer Incomer ¿Cuál es el antónimo de comer? Iba a decir cenar ¿Cuál has dicho? Cagar La respuesta correcta es Ayunar Ah, claro, es verdad Ay, debo haber parecido un idiota Está bien Igual es no comer Pero sí, hay una específica palabra para eso A ver qué pasa con la Barbie Esta es la primera imagen de la Barbie De Margot Robbie Que saldrá en junio Como parte de la promoción de bar Alguien dice que es Valeria Lynch Es Valeria Lynch Es muy fuerte Ay, Dios mío Sí, tipo Y es el de bar Que dice Ay, qué lindo Cuando le regalan Un juego de golf Para Navidad Ay, qué lindo Pero aparte nada que ver con Margot Robbie Margot Robbie es tipo diosa Está tipo como No sé No digo que Valeria Lynch No Pero digo Son diferentes caras Definitivamente A ver un monito Lo miro como ¿Qué pensás? Que solo como banana Porque soy un mono Literal Así yo no Así no Noticias Noticias De último momento Bueno, vamos a la sección noticias Cuatro prófugos fueron a votar Y quedaron detenidos Ah, mirá Pero querían votar Responsables Pero como Medio lento el proceso de pensamiento Como Hablan, quiero votar Aparte vas al colegio Estás rodeado de policía siempre O sea, como Aparte tenés que presentar El DNI O sea, es como Es el lugar al que no irías Si estás prófugo La policía detectó a los cuatro sujetos Que tenían pedido de captura Por distintos hechos delictivos A pesar de las medidas En su contra Los hombres fueron A emitir sus sufragios Y allí los detuvieron Y sí Ellos pueden votar Tienen derecho a votar Por supuesto Pero No tienen derecho a estar libres Entonces es como que Bueno Votá Y después Me puede acompañar Por favor Elon Musk Dejó de ser CEO de Twitter Mirá Este hijo de remil puta Vino ¿Entendés? Y dijo tipo Ah, tienen que pagar Por el tilde azul Tienen que pagar por el tilde azul Y yo digo Yo no voy a pagar por el tilde azul Yo soy argentino Yankee de mierda Dice No, pero No, yo lo voy a pagar Por un tilde azul Bueno Me lo sacan Y tipo Porque yo sigo bueno O sea Como era Dicen que si llegas al millón Te lo dan No sé Yo digo bueno Ya está Y se fue O sea Vino Me sacó el tilde azul Y se fue Esto es claramente un boycott Esto es claramente una mano negra Contra mí Literal Porque encima también A muchos de los que se los sacó Se los devolvió Porque se le armó un quilombo Pero tipo A la media argentina Ni pelota Elon Musk If you're watching this You can do anything Porque Now you don't have Twitter But you Deberías haberme devolvido Devuelto Ni siquiera se habla en español Voy a hablar en inglés Far away Far away for us Me deberías haber devuelto el tilde Y después retirarte Eso es lo que hace una persona Cuando termina su trabajo Cierra las cosas inconclusas Eso es ser un profesional Pero bueno ¿Qué le voy a decir yo Al hombre más millonario del mundo? Que manda tipo Cohetes espaciales Ok You send Spaceships to the universe I don't have an opinion about that Give me my blue cosito back And I'm not gonna pay 8 dollars I don't care Nah, me importa 3 carajos Solita Youtuber estrelló una avioneta Su avioneta para tener más visitas Podrían darle 20 años de cárcel Hay un video de Youtube Como a 20 minutos Desde el que él tiene un accidente Salta de la avioneta Se tira la culpa Caída todo Y tiene como 4 millones de visitas Claro, como que lo planeó todo Pero estrelló tipo Un auto Sí, una avioneta Y él habrá pensado Es mi propiedad No sé qué No, pero podés hacer Un accidente tremendo ¿Entendés? Lo chocás contra una montaña Había gente abajo O sea Sí, cayó en una reserva Y él como que se deshizo Como que no hay rastros Porque claro, sabía que estaba mal lo que hizo Bueno, sí 20 años de cárcel Literal Por pelotuda He dicho Caso cerrado Pero no va a pasar Va a pagar una millonada Y va a estar libre Volvió de viaje Y el marido le había regalado el gato Tiene que morir Le pidió el divorcio Por supuesto Por supuesto Es como que me voy de vacaciones Y me regalaron a Chester El desconcertado felino Llamado Benshi Había sido llevado a un refugio animal Por el desamorado hombre Sí Que aprovechó la ausencia de la mujer Para tomar tal decisión Parece monstruoso Y si es capaz de hacer eso Muy bien que le haya pedido el divorcio Es una persona que tiene corazón Ay, un café en Japón Tiene actores que pretenden ser tus amigos Es tremendo Literalmente Es como que si te sentís solo Para No está tan mal Es como que tipo Te sentís solo Quizás necesitas hablar con alguien Es raro que estés solo Pero bueno Puede pasar que una persona esté sola O que quizás tipo Tenga que practicar Tipo hablar algo con un amigo ¿Entendés? Tipo ponele No sé Me imagino adolescentes Tipo que tienen que decir O incluso No, en Japón no sé Cómo es el tema de ser gay Bueno, no importa O salir del closet o whatever Y quizás decís como Bueno, voy y practico con Antes de hablar con mi amigo Practico con un actor O proponer matrimonio Ponele O como Ay, me parece re divertido La verdad Gracioso Sí Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Vamos Vamos Solo, si mal Sí a Japón, boludo No, aparte se debe hablar japonés Alfa, ex participante de Gran Hermano Estaba ahí peleándose con alguien en la calle Y lo filman Hoy venía circulando con el auto Muy tranquilo Por Avenida Libertador Muy tranquilo Como que no me da O sea, Alfa te vimos Todo real De Verduski Todos los meses en esa casa Nunca estuviste tranquilo O sea que Sería raro Se me pone una camioneta al lado Me dice Alfa Lo miro, lo saludo Y el que iba de acompañante Me dice Viejo puto Yo tipo literal le diría No, como fue que le dijo Agustín en un momento Pelado trolo Algo así No va a romper las perrotas Pelado trolo Es que tipo Después dijo cosas tan tipo como Ofensivas En Andrés Tipo como Algo de relaciones del mismo sexo Que era tremendo Que le dijo a Camila Ponelo jime No sé qué tono Que vamos como Habiendo siete mujeres por cada hombre Voy a buscar un gorila Para acostarme Pero hay que estar loco Hay que estar Degenerado la cabeza Una cosa así Es como bueno Y sabemos que te molesta Que te digan pelado trolo Medio que No, igual está mal Está mal Está mal Porque también O sea, nadie tiene Porque por más que Él se haya expuesto A un programa de televisión Donde tenía que ventilar Un montón de cosas Pero No está bueno tampoco La agresión Porque obviamente A nadie le gusta recibir Un insulto Y menos en la calle Y se sentí vulnerable Porque quizás La otra persona lo hace como Uy, le tiro esta Como qué chiste Y la otra persona Bueno, exacto Alfa No es una persona pacífica Claramente te va a querer Cagar a piña Claramente O sea Y pasaron Aceleraron ¿Qué hice? ¿Lo seguí? No ¿Ves? Bueno, pero O sea, era Alfa era así O sea, no ¿A qué se puede esperar De un burro más que una patada? No mintió Esa es la verdad En ningún momento él mintió No fue que fue con un personaje No El auto adelante Frené Y me bajé Y ahí le dije ¿Qué te pasa viejo puto a quién? La concha de tu madre Aparte como que Lo va a explicar como que Tiene una explicación muy racional Para lo que va a contar Y entonces me bajé Y le dije ¿Qué te pasa la reconcha de tu madre? ¿A quién le decís puto hijo de una...? Vení que te bajo Y te bajo todos los dientes Y tipo Te piso la cabeza Tres tiros en el abdomen Te pegó Y todos nosotros Eh... Hay que respetar Alfa, no está bien Lo que estás contando O sea, está bien Es un garrón que te putee, ¿eh? Devolverle la puteada ¿Entendés? Pero chupame la pija Pelotudo ¿Me entendés? Ya, si el otro Bueno, ahí ya No sé Si va escalando No sé Pero De la nada Perseguirlo Ponerle el auto ¿A quién pudo? Pará ¿No? No, no Yo le dije a él Yo le dije a otro Yo le dije al que pasaba Hay que aprender Que cuando abrís la boca Te la tenés que bancar Y yo por más que sea No me voy a bancar Que me puteen Que me digan Viejo puto Que me digan Lo que sea en la calle ¿Está claro? Es que tipo Tengo unas ganas De decirle viejo puto O sea, es como que O sea, que se ponga Tan así como que Yo si estaba en la casa Estaría todos los días Tipo Viejo puto Viejo puto Viejo puto Yo creo que lo llegaba a sacar Viejo puto Viejo puto Viejo puto Yo si estaba en la casa Lo sacaba Claro Sí, me metía una trompada Fuera Mirá, hasta ganaba Después Me decía Está bien, Marcos es bueno Pero yo recibí una trompada Por puto ¿Entendés? Y la gente tipo Que se la dé Era el puto trompeado Una estrategia perfecta Como no me lo banqué hoy No me lo banqué ayer No me lo voy a banquear Bueno, bueno Tenés que empezar a ser un poco más comprensivo También No digo que esté bien la otra parte Pero tampoco eso justifica Estás apestadito Estás apestadito Bueno, y comienza el bailando por un sueño Volvió En forma de fichas El bailando por un sueño Que es como Dancing with the Stars Y cada Todo el mundo tiene como O sea, todo el mundo conoce De cualquier parte de Latinoamérica Porque así son todos los países Como que es muy famoso acá en Argentina Como que en otros lugares más En otros menos Acá es como Bueno, fue muy famoso Los últimos años fueron medios raros Como a partir de la pandemia Y todo eso Como que la gente empezó a optar más Por otros realities Tipo Ponerle la voz O eso Y a bailando No le fue tan bien Y ahora vuelve Se tomaron como unos años también Y ahora vuelven En otro canal de Argentina Que maneja menos números Que el otro canal Por lo general Así que no sé Pero yo como que Siento que hay mucha especulación Es como Cuando logra el Román Y le fue bien Y ya tengo la misma esperanza Lo vamos a ver No lo sé Tú dime Bueno Coti la están queriendo convencer Pasa que también Telefético Es muy cuidadoso Con sus figuras Pero creo que están siendo Bastante Como amables Y flexibles En el hecho de decir Como bueno Por ejemplo Si yo sé que a Juli Pogion Le consigo Que esté en fuerza bruta Le consigo esto Le consigo lo otro Y sé que la voy a tener ocupada Sí, obvio No la voy a soltar Pero si tengo tipo A Coti En que tipo Armas sus cosas por allá Y ella realmente Quiere entrar bailando Que yo No le ponen trabas Parece Así que Coti puede estar De hecho ahora está Angelita En Lam Así que bueno No sé Bueno Pero el bailando Nos ha dado Muchas frases de Moria Kazan Y saben quién está de jurado La señora Moria Kazan Excelente Que también hubo ahí Un par de años Que no la tuvieron Y yo el tipo estaba como Y si yo lo miro por Moria Kazan Boluda O sea Ponerme la Moria Después está Pampita Que también es tremenda Nos ha dado muchos momentos Caminando por la runway Tipo como Yo esto no me lo voy a bancar Y tipo se fue a caminar Se fue Se fue al camarín Después rompió una cámara Pone que me quiso ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa mi amor? Bueno Brava Pampita brava Después tenés a Ángel de Berito Que me parece gracioso Por lo general Y Polino No Polino también es muy gracioso Cuando dice La verdad Un disgusto Lo que ha hecho Es un disgusto A la retina Un disgusto Y ya sabés que Le va a poner cero O menos uno Tipo Los manda directo al teléfono No le importa nada Pero también lo hace Como más impune No sé Es divertido No sé qué va a pasar No sé quiénes van a estar Creo que va a depender de eso Y creo que todo el mundo Lo va a ver Por lo menos Como a ver cómo abren ¿Entendés? A ver qué pasa Qué sé yo Esto que lo otro Pero no sé ¿Qué? Nos van a dar neles Eso es bueno Yo espero que sí A cruzar los dedos Bueno chicos Eso fue todo por el día de hoy Acuérdense De seguirme En mis redes sociales Pronto más información Suscríbanse Estamos de nuevo 999 Entonces ahora se suscriben Vuelvo Voy a llegar al millón Y así como Yo creo que realmente Que me van a dar el récord Guinness Pero me enteré Que al parecer Ahora ya no pagan Bueno Bueno Nada No pasa nada Bueno chicos Nada Nos vemos muy pronto Y también recuerden Que estamos Los lunes Miércoles y viernes De 15 a 17 horas Por Luzu TV También Con Dayana El topo Y Fedy Ah bueno Vayan a ver el episodio Ese que contamos más De la fiesta Fedy hizo una fiesta Por su cumpleaños Voy eh Vamos A ver Bueno bueno Dayana ha perdido el celular No quiero Yo estaba en el piso Fue todo muy gracioso Dayana Hernández Tipo En concha No queda feo Que la diga así Pero Kind of Vayan a verlo Y que más Bueno Que nos estamos Divertiendo un montón Y también Los viernes Tenemos Talentuzu Así que Esto lo van a ver Miércoles El viernes Tenemos Talentuzu Que viene gente A demostrar su talento Han dado clips Hermosos Jim me mostra Bueno listo chicos Eso fue todo Nos vemos muy pronto En un próximo video Negrita Del conurbano Y del agujero paraguayo Que te referís Fue un receptáculo Para arrojar Billutería Berreta O sea un inodoro Ya que sos jugador De bajo rendimiento Detestado por tus pares Entrenate para la Olimpiada De imbéciles Te mando besos Y abrazos virtuales Ahora que